Sentencian a 25 años en prisión al exagente que robó 125 armas de fuego del campo de tiro de la policía. El expolicía ha hallado culpable de robar 125 armas de fuego del campo de tiro del negociado de la policía de Puerto Rico, ubicado en Isla de Cabra. Tendrá que pasar 25 años en prisión y 5 bajo libertad supervisada, sentenció la jueza federal Silvia Carreño. José Padilla Gallarza deberá cumplir 20 años de prisión por su condena por conspirar para interferir en el comercio mediante robo, concurrente con 10 años de prisión por su condena por robar armas de fuego y poseer un arma de fuego por un delincuente convicto, y 5 años de prisión consecutivos a la sentencia de 20 años por portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia. Según las investigaciones, el exoficial de la policía de Puerto Rico usó su conocimiento especializado para enriquecerse robando y vendiendo armas de fuego. Las pruebas presentadas durante el juicio de este caso planteaba que Padilla Gallarza visitó durante un año el campo de tiro en Isla de Cabra en múltiples ocasiones para familiarizarse con el personal, sus turnos y el diseño de las instalaciones. Dichas visitas le habrían permitido convertirse en el autor intelectual del robo de las armas que se ejecutó el 26 de octubre de 2010. Las armas robadas fueron dos pistolas que le pertenecían a los oficiales que se encontraban en servicio en ese momento, 40 rifles AR-15, 24 escopetas, 9 carabinas de 9 milímetros, un rifle MP3 y 49 pistolas. De acuerdo con la investigación federal, Padilla Gallarza llegó a Isla de Cabra junto a sus cómplices en un vehículo Ford, de color blanco y con calcomanías de la policía de Puerto Rico, con la intención de que pareciera una patrulla oficial. De hecho, algunos estaban vestidos con uniformes regulares de agentes de la policía, mientras que otros llevaban uniformes de oficiales tácticos. Los cómplices agredieron, sometieron y ataron a los policías de servicio en el campo de tiro y robaron las armas de fuego almacenadas en la bóveda para venderlas posteriormente a cambio de ganancias pecuniarias significativas. Este fue el robo con armas de fuego más grande en la historia de Puerto Rico.